Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a preparar unas costillitas de puerco en salsa verde. Para eso vamos a necesitar costillita o trocitos, lo que ustedes prefieran. Tomatillo verde. Aquí tengo una bolsa y media de tomatillo. Es del milpero. Sal al gusto. Chile de árbol seco. Y yo le estoy poniendo dos chile puya. Que viene siendo este. Un ajo grande. Cinco pimientas chicas y dos clavos de olor. Y la sal va a ser al gusto. Entonces estos son nuestros ingredientes para estas costillitas en salsa verde. Ahorita les muestro el siguiente paso. Aquí ya puse la carne en la olla o cazuela donde lo vamos a preparar. Y aquí le voy a poner un vaso de agua. Y sal al gusto. Y si gustan también le pueden poner ajo en polvo. Vamos a poner poquito porque la salsa de todos modos ya va a llevar ajo. Entonces prendemos a fuego mediano y tapamos. Y aquí estamos moviéndolas de vez en cuando para que se cosan. Y ya después este dejarlas dorar. Pero primero tenemos que taparlas para que se cosan y no nos vayan a quedar duras. Y aquí por otro lado en lo que se está cociendo nuestra carne. Este ya puse un comal. Tengo papel aluminio. Y aquí vamos a poner los tomatillos a tatemar. Porque esta salsa va a ser tatemada. Siempre procurando poner los más grandes en medio. Para que todos se tatemen parejito. Entonces así los ponemos todos. Hasta terminar. Ya que los tenemos todos aquí en el comal. Prendemos el fuego a medio. Y dejamos para que se tatemen. Ya que estén por este lado. Hay que ponerlos siempre por este lado primero. Y ya que veamos que ya están. Volteamos y esperamos a que estén. Aquí ya estuvieron los tomatillos. Entonces ahora los voy a retirar. Voy a poner otro pedazo de aluminio. Y aquí voy a poner los chiles. El chile puya. Y el chile de árbol. Voy a poner el ajo. Las pimientas. Y los clavos. Para que suelten también su sabor. Entonces prendemos. Esto va a estar rápido. No nos tenemos que descuidar. Porque esto está rápido de los chiles. Y no se nos tienen que quemar. Si no nos va a amargar nuestra salsa. Pues ya quedaron nuestros chiles. Miren. Nos los tenemos que dejar quemar. Y ya apagamos el fuego. Y ya apagamos el fuego. Y ya están listos para moler. Así va nuestra carne. Miren. Este. Yo ya la. La tenteé. Y ya está. Este. Blandita. Entonces ya la voy a destapar. Para que. Ya se vaya secando el agua. Y empiece a dorar. Pues aquí ya está la carne dorada. Este. Hay que dejarla dorar con su propia grasa. Y si suelta mucha manteca. Su. Su carne. Pues. Este. Le pueden sacar poquita. Para que no quede muy. Muy mantecosa. Ahora ya nomás vamos a. A moler nuestra salsa. Para ponérsela. Aquí ya tengo todos los ingredientes. En la licuadora. Ahora ya nomás a moler. Hay que mover para que esté bien integrada la salsa en nuestra carne. Y ya que tiene la salsa. Ahora nada más esperar a que. Irba y. Queda lista. Esta carne. En salsa verde. Pues ya quedó nuestra carne. Ya hirvió lo suficiente. Entonces apagamos. Y listos para. Emplatar. Pues así nos quedó. Estas. Costillitas de puerco. En salsa verde. Con tomatillo. Pues espero les guste. Y la preparen. No se les olvide suscribirse a mi canal. Al en su cocina. Dejarme su comentario. Su like. Para que mi canal siga creciendo. Y compartir mis videos. La pueden acompañar con unos. Frijoles de la olla. Unos frijoles fritos. O arroz. Eso ya depende de su gusto. Yo les dejo esta receta. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Que tengan bonita tarde. Y bendiciones para todos. Adiós. Más. Gracias.